Yeah, yeah, BF Esto solo va a quedar entre tú y yo Si te perreé, si te besé, si te toqué Y la nota me subió, no es culpa mía Eso fue la bellaquera que tenía Eso fue la bellaquera que tenía Si te perreé, si te besé, si te toqué Fue que la nota te llevó, que te motivó Nena, me pones mal, deja de actuar Sigamos en lo nuestro Más botellas blancas, se enciende la flaca Ella se va a toa, no le importa la faca Se prende la demoniaca, anda con el BFB y el patriarca Wow, pura, pura mota Se huele en la nota Uff, como le explota Ella dice que yo soy su adicción Agárrate, que esto es otra sensación Vamos por otra parte ma, donde pueda tocarte Yo sé que tú quieres y te atreves Que conmigo tu fuma te arrebatas y te vienes Vamos por otra parte ma, donde pueda tocarte Yo sé que tú quieres y te atreves Que conmigo tu fuma te arrebatas y te vienes Girl, si te vienes Girl, si te perreé, si te besé, si te toqué Fue que la nota te llevó, que te motivó Nena me pones mal, deja de actuar Sigamos en lo nuestro Cuando la conocí, hablando en el party Me motivó, porque prendía como yo Hacíamos lo mismo, enrolamos uno mismo Y fumamos de ese mismo los dos Rápido se encendió, conmigo la chama Y le gustó como le daba, mientras se arrebataba Le gusta el alcohol, la 602 y tramador Y ya no ponía yo que también le da calor Esto solo va a quedar entre tú y yo Si te perreé, si te besé, si te toqué La nota me subió, no es culpa mía Eso fue la bellaquera que tenía Si te perreé, si te besé, si te toqué Fue que la nota te llevó, que te motivó Nena me pones mal, deja de actuar Sigamos en lo nuestro Si te perreé, si te besé, si te toqué Fue que la nota te llevó, que te movió Nena me pones mal, deja de actuar Sigamos en lo nuestro BF, BF, hey yo, hey yo, papela sí, papela, oh, DJ Luyan, DJ Luyan, Gaby los metálicos, guerrero, Gaby, los metálicos, wow, en combinación con The Fucky Secret Panda, DJ Año.